Como ya todos sabemos, el día de ayer se confirmó en todos los medios de comunicación que Estados Unidos emprendió ataques en contra de Siria, desatando así una nueva guerra que ha causado preocupación en todo el mundo, por lo que podría venirse en próximos días. Pero esto no es algo que haya tomado por sorpresa a una de las famosas más seguidas de la actualidad, pues ya sabía lo que estaba por venir e incluso lo advirtió a todo el mundo. Y es que seguramente en esta ocasión ni siquiera ella estará contenta de haber acertado con tan trágica predicción, pero es innegable que una vez más visionó el futuro con una precisión que ha dejado helados a todos sus seguidores. Estamos hablando de quién más, si no de Moni Vidente, quien desde hace varios meses predijo un escenario de guerra catastrófico que desataría a Donald Trump, por lo que pidió a la gente que rezara para que esta visión sobre el futuro cercano no se cumpliera, pues al parecer Moni prefería fallar su predicción que acertar un hecho tan lamentable. Pero este viernes la prensa mundial confirmó que Estados Unidos, Francia y Reino Unido lanzaron un ataque contra Siria. Esta situación despertó las alarmas, pues Donald Trump envió un mensaje a las demás potencias, para que manifestaran de qué lado están en este conflicto. Pero Rusia, quien tiene intereses sobre Siria, respondió contundentemente, y afirmó que tras el ataque habrá consecuencias, pues no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo Estados Unidos, Francia y Reino Unido deciden atacar a Siria. Todo esto la clarividente Moni ya lo había predicho desde hace varios meses. Se la pasó insistiendo en que se avecinaba algo muy fuerte para el mundo, y Donald Trump estaba involucrado. Y en cada programa al que asistía no dudaba en recordar esta predicción, donde hablaba de una guerra que involucraría a Corea del Norte, Rusia, y obviamente al presidente de Estados Unidos, de quien recordemos, Moni cree que no durará todo su mandato completo, pues saldrá antes, cuando las personas importantes del mundo decidan que puede ser una amenaza, así que no lo dejarán que complete su ciclo como presidente. De esta forma, aunque la guerra de la que Moni habló se acaba de cumplir, y si anota otra predicción cumplida, también parece que las palabras de ella misma dan esperanza de que esto podría acabarse pronto, junto con el mando de Donald Trump al frente de Estados Unidos. ¿Y a ustedes qué les parece esta nueva predicción cumplida de la famosa Moni Vidente? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.